Familia, y vamos a hacer unas ricas enchiladas de mole, utilizando la crema El Amanecer Hondureña Mamalicha y el queso fresco Mamalicha. Primero tomamos unas tortillas, las vamos a calentar y vamos a ponerles un poquito de aceite en spray para que se doblen un poquito más fácil. Ya que estén calientitas, vamos a rellenarlas de pollo. Usted la puede rellenar de queso, la puede rellenar de carne, de lo que usted quiera. Ya que tengamos nuestras tortillas rellenas, ahora las vamos a cubrir de mole. Hay diferentes tipos de mole. En esta ocasión utilizamos mole poblano. Vamos a ponerle un poquito de ajonjolí encima. Esto es típico con el mole mexicano. Y ahora sí, vamos a desmoronar nuestro queso fresco Mamalicha y lo vamos a cubrir con un poquito de crema Hondureña. Nuevamente, la línea de lácteos Mamalicha es una delicia. Lo vamos a adornar con un poco de perejil. Y así es como tenemos nuestras enchiladas de mole Mamalicha, utilizando la crema El Amanecer y el queso fresco Mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque somos una tradición en sabor. Gracias por ver el video.